Vale, se salió, se salió, ok Este ya no salió, uah, ya nos ha llevado a la muestra Este también, este también Este, 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 este OHHHHH Venga, 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 no, no, no OHHHHH QUE ME PAREN OHHHHH Venga, venga, venga No, no me pareis, no me pareis, por favor No me pareis, no me pareis Madre, la pone hermoso, la pone hermoso OHHHHH Madre mía, madre mía Que la remontamos, que la remontamos Uy, uuh Muy buenas tetes y las señoritas son el BenGuy Bienvenidos de nuevo canal Hoy estamos aquí ya por fin con el nuevo juego del canal El Black Squad, después de enseñarlo el otro día En el directo en la beta cerrada Pues me he ido adaptando un poco más al juego Así que aquí estamos en el mapa de VSS También conocido como el primo free to play Del High Jacket Y el caso es que estamos en modo duelo por equipos Y nada, en cuanto arranque le damos Venga, vámonos, vámonos, a ver que pillamos F2, ahí, la CZ 805 Ahí podemos ver el silenciador, silenciador, silenciador Ya, 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 para ayer, para ayer Bien, perfecto Corre Nos colamos por aquí, venga Y se asoma, y se asoma, y se asoma No, no, uuh Dios mío Ok, ok Ponen sobre eso otra vez Toma Por asoma lo que le toca Venga Venga, perfecto Bananero se llamaba No, 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 no Wow, wow Hey, que había otro ahí Cambiaban, nos están campeando, nos están campeando, ok Ok Ok, ojete a la jete Vale Venga, ojete al campero A ver que nos la quería liar No, 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 no Espera un momento Corre, corre, corre Corre Todo esto, uuuuuh Vale, me caso Me caso, me caso No, no, pilla, 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 pilla Ahí, bien, 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 bien Me están campeando aquí Me están campeando aquí Ahí aparecía, es que está el tío con la costumbre de quedarse ahí arriba Por la izquierda No, por la derecha, no A ver, pasa, pasa, pasa Está pasando todo básicamente por arriba Esperamos un momento Un momento Pero pasa Por la derecha Me pasa, por la derecha Ah no, que susto, me ha dado Vale Nada que pasa por arriba Pues nada Coño Ah no, que susto, que susto Vaya tú por donde Pues vaya paseo Coño Eso no vi Vaya paseo he marcado Pues no, ahí se acabó el paseo A ver, silenciador, silenciador, silenciador Ese campeón ya no está ahí Perfecto Ya por aquí, ya por aquí, ya por aquí, aquí No hay tiempo a recargar Tenemos Uh Vamos a espiarle a ese que campea por ahí Ese campeón a través del humo, campeón Tenéis figura, hasta la sepultura Me cachis, ahora sí que hemos pillado Vámonos Supersor 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 No está aquí otra vez el tío Por ahí arriba Tío, tío No, no, quita, quita Uh Cuidado Cerraros Están todos por arriba Vamos a irnos por aquí A ver si puedo colarme Vale Ya vale Corre, corre, corre Están por aquí, están por aquí Están por aquí Vale No, no Ahhh Por ahí Uno Otro Bueno, estuvo bien, estuvo bien Venga No, no, te vas a ir por ahí Te vas a ir por ahí Por aquí Vale, ese ya lo está Se ha cogido de costumbre mirar por ahí Porque si me pone el tío a campear Pues me la lía parda Esta de por ahí No, uh Por pelos Me cachi el compañero ese Buah Que hace todo aquí, que hace todo aquí, que hace todo aquí Hombre Venga, para el agua No, 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 no Vale, para el agua No, 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 uh Venga, va, venga, va Que estamos ahí casi, casi Está muy, muy igualada la partida Puño, ¿y esto? Fuera Están por ahí campeando, no Míralo, míralo, míralo Toma ahí Toma, tiraco Que te lo come Todo el saco Va, 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 va Venga, venga Supershot 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 Está aquí este Ahí estabas, ahí estabas Minimapa Wins Por ahí, por ahí Ahí, ahí, ahí No, no, no Uh, ahí Ahí, ahí, ahí No, no, cae, 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 cae A un toque de nada se ha quedado Madre mía, cómo estamos Madre mía, vete ahí Vale, no, no, estamos, estamos bien Estamos ahora Bien potente Cogiendo poco a poco el truquillo Poco a poco A un susto, vale, se ha salido Este ya no, este ya no se ha liado Este ya no se ha liado Este ya no se ha liado, tío Te iba a hacer El lío, te iba a hacer el lío Venga, va Ya está, ya está, ya está A la cabeza, 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 a la cabeza Me la jugué, uh Y coló Cuando cuela, cuela y si no me la pela Venga, venga, si no me han visto, si no me han visto No me han visto, me han visto No me han visto, me han visto Si que me han visto, joder, si me han visto Me ha dicho tú que hacer, tú que hacer que te pilla por ahí Volando Venga, va, evitar que se nos ponen por aquí Habitar Míralo, 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 ahí, ahí, vale, bien Vale, que no se nos ponen, que es lo chugo, como se nos ponen La, la tenemos, como se nos ponen, la tenemos, la tenemos, la tenemos Pilla, 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 vale Vámonos Pilla, 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 vale, bien Vale, bien Vale, bien Uh Pilla, muy, muy tocado ya, muy tocado Venga, no puede ser, chico, no puede ser que estemos ahí Que la vamos a perder, que la vamos a perder No puede ser esto, no puede ser esto, a ver Corre, corre, corre Venga, va, que esto es un no parar, es un no parar Vale, este se ha liado, este se ha liado, ¿o qué? Este ya no se ha liado Uy, aquí se ha llevado en toda la mucha Este también, este también Este, 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 oh Oh, venga, 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 no, no, tú también, oh Que me paren, oh Venga, 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 no, no me paréis, no me paréis, por favor, no me paréis, no me paréis Madre de amor hermoso, Madre de amor hermoso ¡Oh!, madre mía, madre mía, que, la remontamos, que la remontamos Uhhh, uuh, madre mía, madre mía, que locura me ha entrado ahí en modo rage Madre de amor hermoso Uhhh, que frenesí, que frenesí Van a entrar por aquí, van a entrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Siguiente, 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 siguiente ese cliente, por aquí, por aquí, por aquí vale no, no, no venga, venga, que la remontamos que la hacemos, que la hacemos, madre mía madre mía esto, estamos ahora, estamos a tope de power, ahora mismo a tope de power, que no nos lo hundan, que no nos lo hundan ya para allá, despístalos que nos os cuelen, que nos os cuelen no, no venga va, venga va, que está demasiado igualada, madre mía no lo creo ni yo, madre mía, ahí, cogiendo el puntillo por fin al juego que nos os cuelen, que nos os cuelen por arriba y por abajo ok, 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 está aquí, está aquí, está aquí el tío está aquí el tío, míralo, míralo, míralo míralo, míralo ahí, ahí, al fondo, al fondo carga, carga, carga no, 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 ha ganado no, no madre mía, que está empatadísimo 120 a 120 venga, va, venga, va venga, va no, no, no que nos la líe, que nos la líe, que nos la líe, que nos la líe que nos la líe, que nos la líe, no nos la líes no nos la líes que nos están remontando eso está muy igualada y nos la van a liar ahora no, no, no uu, mierda, mierda, no puede ser, no puede ser esto venga va, venga va, venga va, son solo 3 bajas 3 pequeñas bajas Por ahí se cae eso ¡No, no, no, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser Venga equipo, venga equipo, solo queda un minuto Venga va, venga va No está arriba No está arriba ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, cuidado, cuidado, cuidado Está por aquí, está por aquí, está por aquí Venga, venga, venga Tenemos que hacerla, tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Hacémosla, hacemosla, hacemosla Venga, 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 venga No puede ser, no puede ser, no puede ser Me cachis ahí, mira que está ahí Justa, no puede ser, ya No puede ser, no puede ser Mátalo, mátalo, come el peón El peón ahí, ahí venga No, 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 no No puede ser Estuvo cerca, estuvo cerca Madre mía Qué, qué, qué frenesí Qué frenesí Madre del amor hermoso Pero qué locura Qué, qué animalada Madre mía Nah chicos, falta poner unas cuantas cosas del juego Pinta muy bien, pintado bien Pero madre mía, qué, qué, qué modo locura Me entraba y de repente un modo derecho En fin, espero que esto se repita mucho más ahora cuando saquen el juego Y nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias!